El señor Fikri no quiere verlo. ¿No quiere verme a mí? No es usted, no me malentienda, no quiere ver a nadie. ¿Qué pasó? ¿Está enfermo o algo así? A decir verdad, no se ve muy bien. También me pidió que le trajera un calmante. ¿Qué pasa, Berk? De acuerdo, entiendo, acabamos de llegar. El abuelo está mal. Aquí están, Mehmet. Pinar. ¿Tienes noticias? ¿Encontraste algo? Lo siento, no vi nada. ¿Tú encontraste algo, hermana? No, pero tal vez... Un al, un al, él se la pudo haber llevado. No lo creo. Esto es de otro calibre, Pinar. Esto es mucho más peligroso de lo que pensamos. ¿Qué dices? Tenemos que ir a casa ahora. El abuelo me necesita, especialmente contigo. Está bien, vamos, rápido. ¿Alguna novedad? No, primo, los estaba esperando. Todo era mejor cuando yo no estaba aquí. A mi pobre abuelo le estoy haciendo daño. Ya basta de mentiras. No podemos hacerle esto al abuelo. El pobre ya no puede vivir tranquilo. Siempre le estoy causando problemas. Tenemos toda la culpa. Tienes razón, Pinar. Tienes toda la razón. El señor Fikri los está esperando adentro. Espera aquí, yo también voy. Quiero saber si hay noticias de Dafne. ¿Acaso no estamos todos juntos en esto? Bueno, vayan, vayan. A usted también. Escúcheme, por favor. Solo les pido que mantengamos la calma. Habrá un mejor momento para hablar de Dafne, ¿sí? ¿Por qué tardaron, ingratos? ¿D Dafne? ¡Mamá! ¡Hija! ¡Hija mía querida! Mírenlas. Se dan un abrazo como si no se hubiesen visto en siglos. Abuelo, ¿pero cómo pasó esto? No lo entiendo. Yo tengo mis contactos, hijo mío. ¡Honur! ¡Hija! Estaba tan preocupado. No estaban buscando bien, hija. Vi la preocupación de Onur y me adelanté. ¡Ay, pero! ¿Cómo la reconociste? ¡Por Dios, querida! ¡La sangre tira! Ven aquí, preciosa. Ven con el abuelo. ¡Qué linda criatura! ¡Úpale, úpale! Es tan pequeña como era Pinar. ¡Qué asistía! La niña más linda del mundo. Se parece mucho a su madre. Mira, los días difíciles ya pasaron. Ahora ella se quedará con nosotros. Seref, pídele a la novia antes de que envejezca. No está mal tener muchos nietos. Mehmet puede darnos otro. ¿No es cierto, Dafne? ¿Te gustaría un primito? Sí. Ya la escucharon. Abuelo, es muy pronto para nosotros. No nos apuren con eso, por favor. Ay, ven aquí, mi niña. Ven aquí a abrazar a tu abuela. Ven, ven, ven. Un abrazo. Oh, pero qué niña más linda. Oh, no, 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 no. Eso no se toca. Deja el aro de tu abuela. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Es una peluca? No, claro que no. Ay, hija, claro que no. Espérame, voy a ver a Anuf. Está bien, amor. A ver, abuela, déjame ver. Oh. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué haces a tu abuela? Aprovecha a la abuela, linda. Hazme caso. Ay. ¿En serio? ¿Qué tú eres, amor? Oh. Un beso para tu abuela. ¿Qué está pasando aquí? Es tu hija. Después te explico. Listo, abuela a ti. Abuelo. De verdad no sé cómo agradecerte esto. Ahora estoy tan feliz que me siento como un pájaro en libertad. Estaba tan preocupada. Lo siento, abuelo. No sé, hija. Ha sido difícil, pero ahora estamos bien. Ver crecer a mi nieta es un privilegio sin comparación. Abuelo, no sabes lo feliz que me hace saber que estarás junto a ella. ¿Cómo no la voy a ayudar si es tu hija, mi nieta? ¿Me crees de piedra? Yo quiero lo que tú quieras. Los métodos antiguos se ajustan más a mí. Lo único que quiero es mantener a la familia unida. No, no. 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 Gracias por ver el video.